que tal amigos muy buenos días bienvenidos a digital noticias hoy jueves 6 de mayo tenemos información de primera mano para ustedes gabriela bienvenida gracias julia buenos días amigos bien bienvenidos a su noticiero comenzamos desorden y caos en vacunación de jubilados del ies en quito conflictiva resultó la convocatoria a la vacunación de los jubilados del ies la mañana de este miércoles 5 de mayo en quito cientos de personas de la tercera edad fueron citadas con poco tiempo de anticipación y a la misma hora lo que provocó caos hasta fue necesaria la intervención del grupo antimotines de la policía el llamado de vacunación del ies a sus jubilados tampoco estuvo exento de desorden y desorganización entre gritos y angustia pedían que se respete la fila pues varios habían llegado desde la madrugada los ánimos se encendieron y las quejas no faltaron la desesperación hizo incluso que hagan cadenas humanas para evitar que se irrespete en la columna que para ese entonces ya bordeaba toda la manzana la situación se tomó al álgida hasta el tal punto que fue necesaria la intervención del grupo antimotines de la policía nacional y es que el problema según cuentan en que muchos de ellos se les habría citado recién la noche anterior todos para la misma hora lo que desencadenó en un verdadero caos provocando la indignación de los adultos mayores y sus familiares que les llevó hasta las lágrimas y es que no era para menos pues la mayoría de ellos por su vulnerabilidad se habían guardado durante más de un mes de un año para sortear al virus y hoy entre aglomeraciones empujones y tumultos se ponen en riesgo de contagio mientras desde el ies se informó que hasta el lugar llegaron más jubilados de los que habían sido agendados y ya se investigan notificaciones falsas que habrían provocado el desorden por lo que se pronunciará esta tarde continuamos con más amigos y es que pfizer entregará a ecuador otras 271 mil 440 vacunas hasta el 24 de mayo veamos la farmacéutica estadounidense pfizer despachará a ecuador otras 271 mil 440 vacunas contra la cobi 19 esto hasta el 24 de mayo según se desprende de la primera reunión de representantes del laboratorio con el equipo de transición del gobierno entrante del país andino así lo informó hoy la vicepresidenta ecuatoriana en un comunicado en el que precisa que en la reunión celebrada el martes tomaron parte tanto los representantes del gobierno saliente encabezados por la vicepresidenta maría alejandra muñoz como de la un presidente electo guillermo lazo ecuador ha contratado con la empresa estadounidense seis millones de vacunas para ser entregadas hasta diciembre de 2021 de las que hasta ahora sólo han llegado 659 mil 880 otras 271 mil 440 serán despachadas antes del 24 de este mes cuando lazo sustituirá en la presidencia a lenin moreno según el cronograma difundido otras 713 mil 700 llegarán en la última semana de mayo y junio y otros 4.3 millones en el segundo semestre del año los representantes del laboratorio pfizer explicaron al equipo de gobierno entrante el proceso de aprobación mensual de cronogramas que está sujeto a la dinámica tanto de producción como de demanda internacional indica el comunicado oficial ecuador donde los casos de contagio acumulados ascienden a 391 mil 242 personas ha recibido hasta ahora algo más de 2 millones de vacunas de pfizer sinovac y astrazeneca de las que se han administrado un millón 67 mil 472 el 77 por ciento con la primera dosis y el resto también en segunda inoculación moreno prometió vacunar a 2 millones de personas hasta la transmisión del mando y 9 millones hasta finales de año su sucesor aspira a llegar a los 9 millones en sus primeras 100 días de gobierno es decir hasta el 31 de agosto no obstante y al ritmo de avance del plan nacional de vacunación y la disponibilidad de vacunas en el mercado es probable es probable que ninguno de los dos cumpla sus objetivos el equipo de lazo está dialogando desde hace varias semanas con los laboratorios y los gobiernos de los países donde tienen su administración para acelerar la entrega de dosis aún sin resultados concretos para los próximos días está planificado mantener también reuniones de transición con delegados del gobierno saliente y entrante y representantes de laboratorios astrazeneca e iniciativa covax y la siguiente semana con el laboratorio sinovac informó la vicepresidencia ecuador ha contratado un total de 20 millones de dosis de varios laboratorios y ha firmado acuerdos preliminares con moderna y otras dos compañías asamblea censura al ex ministro de salud juan carlos ceballos con 122 votos a favor el pleno de la asamblea nacional aprobó la censura por el cumplimiento de funciones del ex ministro en ex ministro de salud juan carlos ceballos quien no podrá desempeñar cargos públicos en ecuador por dos años el legislativo reconoció este miércoles 5 de mayo que ceballos fue responsable de las irregularidades en el proceso de vacunación contra el kobe 19 de la entrega fraudulenta de más de 3.000 carnes desde de discapacidad de la falta de nombramientos al personal sanitario que ha trabajado durante la pandemia entre otros motivos en total fueron nueve causales las que originaron este juicio político impulsado por los asambleístas ángel sin maleza y pavel muñoz juan carlos ceballos fue juzgado en audi ausencia en un comunicado la asamblea indica que aunque fue legalmente notificado por la secretaría general no remitió excusa ni documentación por escrito tampoco se presentó por algún medio virtual además de censurar al ex funcionario el legislativo indicó que se remitirá el expediente a la fiscalía para que inicie las acciones penales que corresponden o se incluya en el en los procesos que se siguen en contra del ex titular de la cartera sanitaria quien renunció el 26 de febrero y salió del país inmediatamente después de su dimisión la asamblea dijo también que notificará a la controlería general del estado y el ministerio de trabajo continuamos con más noticias nacionales y es que ocho precandidatos a presidir la nueva asamblea nacional fueron presentados ayer ocho precandidatos a la presidencia de la asamblea las negociaciones siguen pero nadie parece ceder a menos de 10 días para que se instale la sesión en la que se definirán las autoridades del legislativo las posibilidades cada día se incrementan y es que con el pasar de las horas en lugar de disminuir los aspirantes a la presidencia de la asamblea más bien aumenta por ahora las cosas están así unes propone a pierina correa sofia espin pachacuti propone a salvador kishpe guadalupe yori partido social cristiano a cesar rohón jerry cronfle carlos falquez independientes virgilio saquisela deben decidir entre kishpe y yori en los próximos días pero no les alcanza aún a los 70 votos y esperan que las conversaciones con creo y el partido social cristiano rindan frutos sin embargo el partido social cristiano suma en sus cuentas los votos de creo en base a la alianza que alcanzaron desde campaña en los próximos días decidirán entre sus tres candidatos no se niegan a hablar con nadie incluso con unes en el correísmo reconocen conversaciones con varias tiendas políticas y mantienen su postura que del presidente o presidenta de la asamblea deben ser de su bancada por ser la más numerosa pero nadie quiere ceder y a esto se suman los independientes 11 de ellos reunidos este martes también su candidato el ex alcalde de azogues virgilio saquisela la mayoría dice que hasta el viernes deberán tener ya un panorama claro seguimos con más amigos pero antes de seguir con la noticia gaby producción nos está indicando que nos vamos a un corte comercial pero cuéntanos que tenemos al regresar juez ordena delegación electoral de manavi a que abra 137 urnas esto lo veremos al regresar del corte sigan conectados con nosotros inicio del espacio publicitario inicio del espacio publicitario mec innovador sistema de médicos en casa que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias urgencias y consultas médicas además te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas llamando al 371 32 42 para más información visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa porque tú te preocupas por los tuyos nosotros también invierte tus utilidades y renueva tu casa con mueblerías palito aprovecha nuestro 25 y 30 por ciento de descuento en salas y comedores todo el mes de abril paga en efectivo y llévatelo todo con descuento invierte bien tus utilidades solo en mueblerías palito excelencia muebles un pueblo responsable con su futuro de gloria debe empezar identificando los temas de su propio desencuentro para superar obstáculos para respetar posiciones diversas y hallar ese punto de encuentro aquí en encuentros con ernesto monge dialogaremos con personajes referentes de la economía y política nacional que actualmente están apostando por un ecuador mejor con ellos podremos expresarnos libremente para opinar e intercambiar ideas y así promover el cambio en nuestro país acompáñenos en encuentros con ernesto monge todos los viernes a las 9 de la mañana por su canal tv digital fin de espacio publicitario fin de espacio publicitario no 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 Y antes de seguir con noticias, les cuento que mañana viernes 7 de mayo se estrena Encuentros con Ernesto Monge y su servidora Julia Aguilar. Es un programa político donde tendremos invitados en vivo y conoceremos los hechos más relevantes de Ecuador. Invitados de primera nos estarán acompañando en encuentros, así que no se puede perder Encuentros con Ernesto Monge. El estreno es este día viernes a las 9 de la mañana en Encuentros con Ernesto Monge y Julia Aguilar. ¿Qué más tenemos, Gaby? Continuamos. Juez ordena a Delegación Electoral de Manaví a que abra 137 urnas. El juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi, Vicente Pisco Lozano, resolvió dar paso a una solicitud de medida cautelar de carácter constitucional solicitada por miembros del colectivo Manaví. Para que se ordene a la Junta Provincial Electoral de Manaví a que en 48 horas abra 137 urnas con inconsistencias del distrito sur de esta provincia. Carlos Vera Mora, del Partido Social Cristiano, uno de los integrantes de este colectivo político, es quien reclama haber sido perjudicado en su votación, que le privará el derecho de adjudicarse uno de los cinco escasos para que los legisladores de Manaví fueran designados al distrito sur. Efectivamente, porque acuérdese que esta resolución es de carácter constitucional, esto es primero de ejecución inmediata y no corren términos, corren horas, aseguró Vera. Ese expediente, que es una vía administrativa electoral, fue archivado, entonces nosotros accionamos aquí este tema de orden constitucional, que son medidas constitucionales de amparo para efectos de determinar el derecho que tenemos los ciudadanos manavitas a elegir y ser elegidos y la única manera de verificar el contenido de nuestra voluntad es ir a las urnas, profundizó Vera. La mayoría de las 137 urnas que se disponen a abrir pertenecen a Santa Ana, Portoviejo, Jitijapa, Monte Crispi y Paján, siendo los dos primeros cantones nombrados en donde se hallaron más inconsistencias. Y lo que habíamos anunciado al iniciar el noticiero es que sicarios matan a una paciente dentro de un hospital de Guayaquil. Veamos. Sicarios asesinaron a tiros este miércoles a una mujer, presuntamente de nacionalidad peruana, en un hospital privado de Guayaquil, en lo que aparenta ser un error de identificación en un caso que sigue bajo investigación policial. El suceso se produjo a primera hora de hoy en la clínica privada Kennedy, en el norte de la ciudad, informó la policía. Cuando los asesinos, que llegaron vestidos de agentes policiales, entraron por el corredor de emergencia, hicieron varios disparos contra una mujer ingresada en una habitación de la segunda planta. La policía está investigando quién era la ciudadana asesinada, cuya identidad no se ha revelado oficialmente, aunque varios medios locales la identificaron como Carla Cecilia Rochetti León. De cuarenta y un años y nacionalidad peruana. El general César Zapata, comandante de la Policía Nacional en el Distrito 8 de Guayas, dijo a los medios que los asesinos preguntaron por la habitación de un individuo, y cuando entraron abrieron fuego contra ella, aunque podrían haber estado buscando a otra persona. Van directamente a esa habitación, abren la puerta y proceden a hacer los disparos. En la escena existen aproximadamente 16 restos balísticos, aparentemente de arma larga, explicó el jefe policial, al confirmar que el individuo al que creen que buscaban los sicarios había estado en esa habitación. Se trataría de un hombre con antecedentes penales que ya había sido blanco de otro intento de asesinato, en la vecina localidad de Pozorja, y que fue dado de alta ayer o antes de ayer. Manejamos varias hipótesis. Creemos que el ataque estaba direccionado al ciudadano que anteriormente se encontraba en esa sala, porque ellos fueron directamente a averiguar dónde es la habitación 1120, agregó el comandante. La policía ha encontrado un vehículo presuntamente utilizado en el crimen en la zona de Portete, un suburbio de Guayaquil. Al momento tenemos como evidencia el vehículo y estamos viendo las cámaras. También tenemos un arma, aparentemente con lo cual cometieron el asesinato. De acuerdo a los videos, fueron cinco personas, todos hombres, las que ingresaron a este hecho, afirmó a las afueras de la clínica. Realmente como una película de terror se suscitó este hecho. Ayer, ¿cómo es posible que los sicarios hayan entrado, hayan cometido el asesinato, y hayan salido sin ser ni siquiera, por algún momento, atrapados o llamados la atención? Es verdaderamente algo sorprendente cómo ellos están actuando y cómo están matando cada vez, Gaby. Y amigos, escuchamos casi todos los días, por no decir todos los días, que se presenta un hecho de sicariato en Guayaquil, en Manaví, en casi todas las provincias, en casi todas las ciudades de Ecuador. Parece ser, Julia, que el tema de la pandemia, de lo que ha pasado en todo este año con el COVID, no ha hecho nada en los corazones de los ecuatorianos. Siguen habiendo muertes, siguen habiendo sicariatos, y ahora hasta confunden al objetivo de ellos. Imagínense, en esta pobre mujer no tenía nada que ver, pero bueno, esperemos que puedan esclarecer el caso y que hagan justicia. Seguimos. Reina de Quito denuncia haber sido extorsionada por agente de la ATM. Carolina Baez, quien fue reina de Quito entre el 2014 y 2015, denunció mediante su cuenta de Twitter que un funcionario de la Agencia Metropolitana de Tránsito presuntamente la extorsionó en un aparente operativo de control en el UMBC, nororiente de la capital. De acuerdo al expuesto por Baez, el agente se detuvo este martes 4 de mayo por una falsa infracción de velocidad. El sujeto estaba acompañado de otras vigilantes de la ATM, sostuvo la joven. Tras pedirle sus documentos, el hombre habría tomado foto y grabado video del vehículo de la ex reina de belleza. Él se inventó una falsa infracción de velocidad. Me vio sola y se aprovechó de la situación. Me amenazó con llevarse mi carro, arrestarme por 30 días y multarme con 1.200 dólares. Conto Baez. La también prima de la ex Miss Ecuador, Constanza Baez, aseguró que el agente le propuso transferir 1.000 dólares a una cuenta bancaria de su pana. Además, señala que la obligó a grabar un video en el que ella aceptaba haber ofrecido el dinero. Grabé el video e intenté realizar la transferencia en ese momento, pero él me dio la orden de dirigirme al siguiente redondel y hacer la transferencia desde allí, declaró. Manifiesta que el hombre la había amenazado con posibles represalias si ella contaba algo de lo sucedido. No obstante, cuenta que denunció el hecho en la policía judicial de Quito y que se logró detener al agente involucrado y a su cómplice. La ADMT se pronunció este miércoles sobre el caso. En un comunicado, rechazó la presunta extorsión que sufrió la mujer y aseveró que la colaborará con las investigaciones de este caso. Desde octubre del 2019, ha destituido a 14 funcionarios por cometer falsas disciplinarias. Realmente un hecho que sorprende y llama la atención, terrible como una autoridad puede abusar de una mujer de esta manera, como es posible que utilice, porque lo que seguramente dicen yo soy el vigilante, soy la autoridad de tránsito, y si no haces lo que yo quiero, pues te vas a meter en problemas. ¡Qué feo! Y ahora existen redes sociales y mediante Twitter sobre todo podemos enterarnos y podemos denunciar. ¡Qué bueno que en este caso la exreina de Quito haya hecho saber a todos lo que sucedió! No se haya callado y denuncie ese caso y esperemos también que las autoridades respectivas actúen lo más pronto posible para esclarecer este hecho. Continuamos con más amigos y es que el día domingo se celebra el Día de la Madre y los mariachis sí podrán salir a cantar en Ecuador. Veamos. El Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional de Ecuador autorizó la celebración de serenatas en el próximo Día de la Madre, como vía para apoyar el devastado sector cultural y artístico del país. En un comunicado difundido este miércoles, el COE informa que, por unanimidad, los miembros del Pleno han resuelto autorizar la solicitud presentada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio en ese sentido y permitir esa costumbre, aunque con limitaciones. Para ello, se activará un protocolo especial para que los trabajadores de la cultura y de la música que han perdido casi todos sus ingresos desde que comenzó la pandemia puedan trabajar de manera excepcional. Este próximo fin de semana y cantar a las madres bajo pedido. La de cantar a las madres es una costumbre en algunos sectores sociales del país que ha evolucionado a lo largo del tiempo. El servicio se puede conseguir en Ecuador por entre 20 y 100 dólares, dependiendo del grupo y al alcance de la serenata, pero son numerosos los ofrecimientos de distintos grupos por internet. El pasado miércoles, varios grupos de mariachis se manifestaron frente a la sede del COE para exigir que se les autorizara salir a cantar, tras haber conseguido autorización el año pasado. Ecuador, donde los contagios acumulados superan los 390 mil casos, se encuentra desde finales de abril en un estado de excepción y toque de queda desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana siguiente. Un régimen también aplicado durante los fines de semana, en los que el confinamiento es casi absoluto. Y en base a la petición del Ministerio de Cultura, el COE permitirá que, pese al toque de queda, los grupos musicales que sean parte del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales ROAC puedan hacerlo este próximo fin de semana. La normativa, que estará vigente del viernes al domingo, entre las 9 de la mañana y las 20 horas, exigirá un salvoconducto del Ministerio con el recorrido exacto de la serenata, El número de paradas para cada día, además de los datos personales de los cantantes. El número máximo de artistas y trabajadores relacionados con el espectáculo por presentación será de 8 y el tiempo máximo de duración será de 30 minutos, agrega la resolución especial. También se estipula que los espectáculos deberán realizarse únicamente en exteriores y que bajo ninguna circunstancia deberá generar aglomeraciones en las calles. Este domingo conmemoramos el Día de las Madres, Gaby. Es una buena noticia realmente que se permita que los mariachis puedan realizar su trabajo, puedan cantarle a todas las madres este domingo. Pero cabe recalcar que quienes accedan a esto deben presentar un documento autorizado por el COE Nacional. Así que ustedes también a tener mucho cuidado. Si requieren de este servicio, asegúrense que el grupo musical que contratan tenga este documento y sobre todo que este homenaje se realice desde los exteriores. Sabemos que es el Día de la Madre, Gaby. Y queremos disfrutar con nuestra familia y sería magnífico poder hacerlo. Si es que no vivimos con nuestras mamás, ir a dedicarles una canción, compartir con ellas. Pero también hay que pensar que el COVID-19 no se ha acabado y más bien la ola de contagios ha seguido aumentando, Gaby. Así es, Julia. Esperemos que este domingo, que es el Día de las Mamitas, lo festejen, sí, pero con responsabilidad y con cuidados y haciendo las cosas bien. Ahora nos vamos a la capital de los ecuatorianos. Gaby, cuéntame qué pasó allá. Quiteños podrán recibir dos centavos por cada botella de plástico depositada en máquinas recicladoras. Veamos. Se trata de 15 máquinas que se colocarán en sitios de alta fluencia de la capital. El proyecto nace del convenio de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos. La Secretaría de Ambiente y la empresa privada Trituramos Plásticos P. En la firma del convenio estuvo presente el alcalde Jorge Yunda, quien anunció la próxima inauguración de una planta separadora de residuos en pocos meses. Según María Gabriela Dávila, el gerente general de EnMIRS, se trata de habilitar una planta para adquirirla en la anterior administración, que nunca fue usada, y se encuentra en la estación de transferencia al sur de Quito. Ahora nos vamos con una noticia lamentable, y es que el femicidio en Pedro Cargo inicia investigaciones de la policía. Pero esto lo veremos después de un corte comercial. Siga conectados con nosotros. Regresamos. Inicio del Espacio Publicitario Inicio del Espacio Publicitario Planeta Mamá, un programa ideado para nosotras, Madres Multirol, que no descuidamos nuestra identidad como mujeres. Acompáñanos a compartir experiencias, a aprender de los especialistas, y a celebrar juntas lo auténtico de la maternidad. Porque en Planeta Mamá, la información es poder. MEC, innovador sistema de médicos en casa, que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas, y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas, llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Regresamos amigos, y como pudieron verlo en el corte comercial, tenemos un nuevo programa, Planeta Mamá, que es transmitido todos los martes desde las 11 de la mañana. Y vimos, pues Julia, que tú apareces en el programa. Coméntame un poquito más acerca de qué se trata. Así es, este domingo, como ya lo indicamos, celebramos el Día de las Madres, y esta semana aquí, por la señal de Canal TV Digital, se estrenó Planeta Mamá, un programa dirigido a todas las mamás, a todos los padres también y a los cuidadores de niños que quieran saber más acerca de la maternidad, de la crianza, de la lactancia. Realmente es un planeta lleno de información y por eso denominamos el programa Planeta Mamá. Así que no se lo pierdan todos los martes a las 11 de la mañana. Ahora cambiamos rotundamente de tema, Gaby y amigos, y es que antes de irnos del corte, anunciamos que por femicidio en Pedro Carbo inicia investigaciones de la policía. Así fue como detuvieron a un hombre acusado de asesinar a su ex conviviente en el cantón Pedro Carbo en Guayas. La víctima, Mariana Castro, de 27 años, vivía en Manta, se había separado de su pareja y junto a su hija de 9 años, regresó a Pedro Carbo, donde habitaba años anteriores. Este hombre la ha venido siguiéndola, le tiró chantaje, que si no venías aquí, venía y la mataba. Te voy a matar a tu hija, te voy a dar donde más te duele. Estaba violando a la niña, la cogió y la apuñaló. Apuntó la familiar. María Gutiérrez, tía de la fallecida, comentó que su sobrina era constantemente agredida por este hombre, quien tendría varias denuncias de maltrato en su contra. Tuvo tres hijos, pero dentro de la barriga se los mató a patada a puñete, ponderó. Alertados a una presunta violación a una menor de edad, al momento de llegar, vimos a una mujer sentada en el piso, ya sin signos vitales, problemas sentimentales, ya habían agresiones físicas. La menor fue llevada a una casa de salud donde se le realizarán los exámenes médicos. El detenido fue trasladado a la unidad de flagrancia en Daule y podría ser procesado por el delito de femicidio. Un hecho más de femicidio que sin duda alguna nos consterna a todos. Y lo más grave es que de por medio hay una menor de edad que sin duda sufre daños físicos, psicológicos. Esa menor debe recibir mucha ayuda, Gaby y amigos, porque sin duda lo que se ha generado aquí es un problema muy fuerte respecto a su estabilidad emocional, el haber perdido a su madre, el sufrir todo ese tipo de abusos. Y veíamos también las imágenes que Producción Compartiva compartía y es el mensaje que ya todos sabemos que es ni una menos. ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ni una menos, Gaby? Así es, Julia. Bueno, confiamos en que las autoridades van a poder hacer uso de esa autoridad y van a esclarecer este caso y van a hacer justicia. Seguimos con más noticias. Cámara captó brutal atropellamiento de un niño en Quito el día de ayer. Veamos. Un niño de seis años permanece en terapia intensiva tras ser atropellado por un vehículo en el norte de Quito. La familia pasa por momentos muy complicados. Luego del accidente, pues el conductor se dio a la fuga. Las imágenes son fuertes. Se ven en una camioneta que transitaba por la avenida Carlos Mantilla en el sector San José de Morán. El conductor no se percata que un niño estaba cruzando la calle. Lo golpeó y arrastra inconscientemente debajo del auto. El hecho fue observado por varios moradores del sector, quienes se alarmaron al ver al niño inconsciente sobre el pavimento. Julio Gavilanes cuenta que intentó identificar las placas del vehículo, siguiéndolo por varias cuadras. El pequeño Nicolás afortunadamente sobrevivió y permanece en el hospital Baco Ortiz, donde fue sometido a una cirugía. El padre del niño, preocupado por el hecho, no sabe qué hacer, más aún cuando el responsable del accidente no aparece, por lo que hace un llamado a quien pueda reconocer la camioneta y a su conductor. Es un hecho realmente terrible. Imagínense que a su hijo le haya pasado esto, pero viéndolo del otro lado, ¿dónde estaban los papás? El hijo, un niño de seis años, es responsabilidad de nosotros, de los padres. Más conciencia y más cuidado, por favor, con los menores. Un niño de seis años no puede estar en las calles tranquilamente circulando. ¿Por qué? Porque puede ocurrir este tipo de accidentes. Esperemos de todo corazón que puedan encontrar a la persona, el señor de esta camioneta y puedan hacer la justicia necesaria. Pues no cuida. Así es, Gaby. Y entre más noticias lamentables, pero que debemos compartir, porque es la realidad de Ecuador, y es que nueva muerte violenta en Esmeraldas, un joven fue víctima de ataque. Con dos disparos de proyectil de arma de fuego, fue asesinado John Jairo B., de 23 años, en el barrio El Palmar, situado en la ribera del río Esmeraldas. La noche del último martes, 4 de mayo, se suscitó este hecho en dicho sector. Un sujeto desconocido habría abordado a John Jairo y luego le disparó por varias ocasiones. Al menos dos proyectiles impactaron en la cabeza de la víctima, según el informe del médico de turno del centro de salud Las Palmas. Lamentable este hecho que se suscitó, Gaby, ahora producción nos está poniendo las imágenes al respecto. Esto se suscitó en Esmeraldas, específicamente en el sector Las Palmas. Y pues las autoridades están investigando con mayor énfasis este tema. Ahora nos vamos a Loja. Gaby, ¿qué sucedió en Loja? Esto con respecto al COVID-19, cuéntanos. En Loja presentan acción de protección para que periodistas accedan a vacunas contra el COVID-19. Veamos. Ilvar Jaramillo Cueva, comunicador de la provincia de Loja, pidió una medida de protección que permita a los periodistas de esta región acceder a la vacuna en la fase 1 del plan de vacunación del gobierno ecuatoriano. La abogada Zoyla Berrú, Aulestia, fue encargada de argumentar y plantear el pedido de medida cautelar en favor de periodistas y comunicadores activos en Loja, bajo el argumento de que en el plan de vacunación contra el COVID-19 del gobierno había una supuesta exclusión circunstancial. Como antecedente, se mencionó la presentación de un recurso parecido en Manaví que favoreció el personal de la judicatura. Nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo que los servidores judiciales, afirmó Berrú. Según la abogada, en la atención a las particularidades del trabajo periodístico, los reporteros, camarógrafos y personal de apoyo tienen un alto grado de exposición, incluso en horarios extras o de toque de queda. Fiscalía ha sido vacunada, los judiciales han sido vacunados, las fuerzas, el orden, los profesores, están siendo vacunados, dijo Berrú. Aclaró que no se trata de acceder a la vacuna como un privilegio o como una acción oportunista. Estamos hablando de igualdad, de la igualdad de los derechos, sostuvo. Dentro de los plazos previstos, el tema tendrá que ser decidido por Pablo Vinicio Muñoz, de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Entre más noticias nacionales, Corte Provincial de Pichincha ratifica sentencia por trata de personas para alias El Abuelo y cuatro implicados más. La tarde de este miércoles, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó la sentencia de 25 años y cuatro meses de prisión para Royce P. H. alias El Abuelo, Cristian G. alias Karen Iña y Carlos E. Cristian A. y Jonathan P. Al ser señalados como autores directos al delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Además, deberán pagar una multa de 600 salarios básicos. La fiscal María Susana Rodríguez explicó a los jueces que además de las pruebas que se presentaron en la audiencia de juzgamiento, también incluyeron la reproducción del testimonio anticipado de una adolescente que fue víctima en el caso, donde reveló que conoció a Karen Iña en una propieta en el norte de Quito y éste la relacionó con los otros procesados. También se señaló que cuatro de los procesados acudían a colegios para hacer amistad con estudiantes y llevarlas a la casa de alias El Abuelo. En la audiencia de primera instancia intervinieron los expertos que realizaron la pericia de audio y video de las cámaras del edificio, así como de computadoras y cámaras. En el departamento del ciudadano estadounidense, indicaron que se observaba el ingreso de los jóvenes con bebidas alcohólicas. Los procesados serían cercanos a los hechos que rodean la violación y muerte de una adolescente de 15 años, Carolina A., ocurrida en el 2018, y por el cual Karen Iña fue sentenciado a 34 años y 8 meses de cárcel como autor. Seguimos con más. Alzas de hasta el 45% en las planillas eléctricas de un mes a otro mantienen desesperados a usuarios de Guayaquil. Veamos. Alzas de hasta el 45% de un mes a otro en las planillas de luz, especialmente de marzo a abril de 20 años, tienen desesperados a cientos e incluso miles de usuarios de Guayaquil, quienes se quejan en redes sociales por decenas y acuden día a día a la oficina de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. Para presentar sus reclamos, la mayoría de ellos se lamenta porque primero debe pagar el valor elevado para luego presentar su queja. A Samantha Pisco, habitante de Los Vergeles, norte de la ciudad, le sorprende que su planilla de luz se ha incrementado. En abril le salió 70 dólares cuando antes cotizaba 50 dólares. Ella dice que siempre ha consumido la energía que realmente necesita y no ha aumentado el consumo. En el caso de María Rivera, residente en una urbanización de la autopista Narcisa de Jesús, en dos meses ha debido pagar un alza del 45% en dos meses hasta febrero. El pago frecuente era de 60 dólares al mes. En marzo pagó 73 dólares y en abril la planilla alcanzó 101 dólares. Vinieron unos señores de la empresa eléctrica a inicios de marzo. Vinieron al medidor y dijeron que estaba bien, pero empezó a subir y no hemos aumentado nada de electrodomésticos y hasta pasamos menos días en casa, refirió la mujer. Con temas nacionales continuamos y es que vacuna pentavalente para población infantil está disponible en Ecuador. Sin duda esta es una muy buena noticia. Un total de 330.000 dosis de la vacuna pentavalente para menores de edad fue distribuido en todo el país, según informó la noche de este miércoles 5 de mayo del 2021 el Ministerio de Salud. El biológico cubrirá parte de la demanda de la población infantil en el Ecuador. La cartera de Estado anunció que en los distintos establecimientos de salud se encuentra disponible la vacuna. Las nueve coordinaciones del Ministerio recibieron las dosis para distribuirlas en cada uno de sus centros. Según el Ministerio, su acceso será de libre demanda para los niños de la comunidad en cada unidad de salud. Además, las vacunas pentavalentes son parte del esquema nacional de vacunación para inmunizar a la población infantil de enfermedades que atentan contra su vida. En febrero hubo preocupación por la falta de estas vacunas en territorio nacional. Sin embargo, días después de las denuncias, el Ministerio de Salud informó que la dotación volvió a la normalidad. Su uso es de suma importancia porque protege a los niños de padecimientos como la difteria, el tétanos, la tosferina, la hepatitis B y la influenza causante de la neumonía. En un comunicado, el Gobierno Nacional agregó que el bienestar de los menores de edad es una de sus prioridades dentro de la emergencia sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del COVID-19. Y con eso, Gaby y amigos, yo tengo una observación. Yo soy mamá, mi hijo tiene seis meses y lamentablemente está atrasado con su esquema de vacunas. Buena noticia, sí, porque ya llegaron las vacunas pentavalentes. Pero ¿hasta cuándo va a existir este atraso? ¿Hasta cuándo los niños deben estar atrasados en su esquema de vacunas y no reciben la dosis cuando tiene que ser? ¿Y por qué? Sobre todo esa interrogante, y mucho ojo, ¿por qué los centros médicos privados sí la tienen? ¿Ok? Porque hay más demanda en los centros públicos. Pero no todos tenemos los 60, 80, hasta 100 dólares que cuesta la pentavalente. Así que el Ministerio de Salud, el Gobierno, indican que los niños son prioridad. Sí, pero siguen demostrando que son prioridad y no tengan más atraso con esto. No soy la única, Gaby, tú también eres mamá. Sí, tu bebé ya tiene seis años, tu niño. Pero estoy en un grupo de mamás preocupadas. Conversábamos hace dos semanas de que otra vez no hay la vacuna pentavalente. En febrero se presentó una situación donde tuvimos que acudir. En ese entonces yo no estaba en un medio de comunicación y tuvimos que acudir a canales, a periodistas, para que sean voceros de esa situación. Después de todo este linchamiento mediático que hubo por la falta de esta dosis de la pentavalente, ok, vinieron al país más vacunas, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el atraso? Eso no debe suceder porque esta vacuna es importante, sobre todo esta dosis es muy importante porque cubre totalmente de muchas enfermedades que pueden atacar a nuestros menores. Así es, mi querida Julia. Esperemos que pues esto ya no vuelva a suceder. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por acompañarnos aquí en Digital Noticias. Recuerden que de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana tenemos mucha información para ustedes sobre noticias de Ecuador y del mundo. Gaby, que tengan un excelente día, amigos. Mañana espero nos acompañen. Gracias. Gracias.